Bueno, ante todo, cuando yo comencé la relación con Jaime, la relación con los Vargas Llosa era estupenda. He estado varias veces en la casa de ellos y he estado en la casa de Álvaro, que es un gran amigo. Era gran amigo de Jaime, ahora quedé en buenas relaciones con él y realmente es una gran persona. Tanto él como su mujer nos han recibido muy bien en su casa de Washington cuando fuimos varias veces. Y la relación era estupenda, era estupenda. Me parece que parte todo el tema de la envidia un poco por la debacle en la parte, en la carrera como escritor de Jaime y el tema del Nobel de Mario y qué sé yo. Pero me parece que también el problema principal sucedió cuando Mario le dijo payaso a Jaime, que fue hace unos cuatro años, ¿no? Pero recuerdo que la palabra payaso hace unos cinco, cuatro, cinco años fue el detonante de la ira de Jaime. Eso fue clarísimo. Y obviamente cuando ganó el Nobel se quería matar, porque no... ¿Y por qué él siempre quiere ser el primero? Él hace un año más o menos cuando iniciaba su campaña, él quería o ser el próximo Nobel, el próximo Larson, por eso escribió esta especie de... ridícula. O ser presidente. Eso era como que estaba obsesionado con esas dos cosas, ¿no? Te lo juro que era en serio. Por momentos era en serio y por otros momentos cuando yo le decía, es imposible que tú ganes, me decía, bueno, pero igualmente voy a obtener otros beneficios. De los cuales yo hablé hace seis meses más o menos. Y que recién ahora se están dando a... Se están haciendo evidentes con esta campaña, ¿no? Sí. Yo no tenía charlas... Yo realmente no manejaba la política peruana, no sabía que... No puedo decirle, le han ofrecido tal o cual cosa, porque yo no... Realmente estaba como en otro mundo. Lo que puedo decir es que en nuestros viajes, cuando fuimos a Washington, fuimos a la embajada, me mostraba, me decía lo linda que era, estuvimos en la de Buenos Aires aquí. Y lo más revelador fue cuando estuvimos en la casa de Shakira en Uruguay, que ahí sí fuimos expresamente a la embajada en Montevideo, a la embajada peruana, porque Jaime había tenido una suerte de enamoramiento con la ciudad de Montevideo y me decía que esa iba a ser su embajada, porque ahí ya estaba el tema de la candidatura bastante caliente, ¿no? Y lo que pasa es que él me decía, bueno, yo le decía, no vas a ganar. Él me decía, bueno, si no gano igualmente me voy a quedar con algo. En su momento era eso, ¿no? O también dinero de la campaña. Era con lo que sí iba a quedar. Es la mano derecha, en realidad. Todo lo que haga él pasa por ella. Básicamente es como una mano derecha, una secretaria. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, ¿no? Inmediatamente después de que yo dije esto de la productora, él salió a decir que Jimena no iba a trabajar con él, cosa que... Mentira, obviamente, porque Jimena vive de él, respira. Iba a estar Jimena, y cuando yo dije que Jimena manejaba los nuevos estudios, él sale a decir que Jimena no va a estar, pero Jimena está siempre. Jimena hasta le... no sé, por poco no le compra el súper. O sea, Jimena hace todo. Es imposible que no esté. Sí, completa. Es curioso que yo escribí eso y no salió en ningún lado. O sea, si yo me he peleado con Peluchín, sale en portada del comercio. Si yo cuento lo de los Cruciliat, no sale en ningún lado. Es increíble. Es la peor prensa del mundo, te juro que no lo puedo creer. Disculpa que lo diga, pero no lo puedo creer. O sea, los Cruciliat son vecinos de aquí. Yo ahora aquí estoy en San Isidro. Estaban aquí los Cruciliat. O sea, yo no sabía en ese momento quiénes eran. Esto es muy simple. Aquí se habla de que le han pagado dos millones o lo que sea. Y yo digo, no tiene nada que ver lo que le hayan pagado o no. El tema es la mami, mi mami. Mi mami ha heredado 500 millones de dólares. Entonces, los dos millones son un chiste. ¿Eh? Por eso, todo se mezcla y todo tiene que ver con todo. Porque, digamos, esta chica Silvia, hablando con la madre, cuando yo en ocho años nunca conocía a la madre, la madre rica, la madre con la minera, y Bailey apoyando a Keiko y las mineras, todo cierra, ¿me entiendes? Entonces, no es que le han pagado por el plan Sábana, o puede que le haya pagado, pero lo importante aquí es la minera. Puede estar haciéndolo gratis. El tema es la minera, conservar el poder, el poder que ahora tiene su mamá. Es eso. No, no, no. Es decir, Bailey ha ganado un dinero como para sobrevivir, digamos, para vivir bien. Pero el nivel de gas, tú sabes, cuando tú viajas en turista, quieres viajar en ejecutiva. Cuando viajas en ejecutiva, quieres tener un avión privado. Él quiere el avión privado porque Shakira tiene un avión privado, Enrique Iglesias tiene un avión privado, él quiere el avión privado. Entonces, él está obsesionado con el dinero. O sea, para él no es, dos millones de dólares no es nada. Es decir, cualquier persona diría, bueno, vivo tranquilo. No, no, él quiere la minera, los 500 millones de dólares, quiere todo. Quiere todo. Bueno, eso cuando estaba conmigo estaba distanciado de su familia y, pero de repente la madre, todo coincide porque cuando la madre se vuelve rica es cuando él se vuelve a unir con su familia y vuelve a ser heterosexual, digamos, es todo gracioso, ¿no? Sí, 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 a mí me empezaron a amenazar desde el momento en que yo iba a hablar con el comercio. Yo estuve tres meses sin hablar, no hablé con nadie después de la pelea, después de que me hayan votado un departamento que, bueno, que habíamos construido juntos, etc. Yo no hablé. Sí, no, no hablé, no dije nada, me fui y a otra cosa. Ahora, él después escribe una columna en España donde yo estaba tirándome mierda, perdón por la expresión, y diciendo de todo de mí, entonces yo salí a hablar. Primero por mail, que las tengo, y ya eso es lo que presenté. Te voy a perder rodillas, voy a matar a tu hermana. O sea, está tan intoxicado que no se da cuenta que sus amenazas las puedo probar. Se ve que estaba en un momento de locura, porque cualquier otra persona no hace esa amenaza, simplemente viene y me mata, ¿no? Sabes que me entra la duda, porque leyendo sus últimas novelas y viendo lo loco que está, y el nivel de pastillas que toma y qué sé yo, uno dice que todo es posible, ¿no? Y todo es posible. Claro, porque cualquiera diría, pero ¿por qué hablas tan mal de él si antes estaba todo bien y antes no decías nada? Pero, evidentemente, el tema del consumo de drogas, esto tiene unos dos años más o menos, cuando ya se hizo insoportable. Sí, sí, sí. En realidad, cuando hablo de drogas, hablo de pastillas para dormir y así. No hablo de otras drogas. Yo lo único que puedo decir es lo que te dije a ti, ahora, lo que le dije a ustedes. No es que tengan mucha más información de la que estoy hablando. La verdad que está todo en mi blog y está todo lo que digo en las entrevistas. Es simple, es la minera de la mami, la minera de la señora Doris, toda la mafia que él tanto criticaba, ¿no? Los cardenales, qué sé yo. Súper crítico con Keiko. Si tú revisas las entrevistas que le ha hecho a Keiko, hablaba de cosas de, bueno, de cómo pagó la universidad, o si el padre está preso, ¿no? Que está bien que esté preso, que es lo que me decía a mí. Y ahora en su programa ni lo nombra. Es de chiste, es gracioso. No, 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 no. No, 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 porque en su momento, cuando fui a donde Magali, hubo un episodio aquí, por mi barrio, pero él sabía, ¿no? Dónde estaba mi madre, dónde estaba mi sobrina. Después, por suerte, mi madre se mudó, no por eso, se mudó porque se tenía que mudar. Mi sobrina regresó con su padre y como que no sabe dónde estamos. Tendría que hacer como mucha investigación. Y ya realmente no creo, ahora con su nueva vida, no creo que se tome el trabajo, ¿no? Realmente, no tengo miedo. Es que no se puede, porque no está bien de la cabeza, realmente. No, ya estoy mucho mejor, porque no estoy pendiente de él ni nada. O sea, que no... Ni creo que suene el teléfono. Igual todo es posible, porque a Berti lo llamó después de haberlo quemado de todas las cosas. Es posible, o sea, que es posible que dentro de un año me llame, si está vivo, ¿no? Realmente no creo que viva mucho más de unos pocos años y no creo que yo esté en condiciones de aceptarlo. Así que no es una hipótesis válida. Gracias, Marisa. Gracias, Patricia. Y mucha suerte con el debut del programa. Besos. Bye.